Buenas tardes. Vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por asistir. En la reunión de coordinación de los diferentes grupos de trabajo se decidió que la mesa hoy ya funcionan un día mismo de cada equipo de los que estaba ahí, además para poder informar algunas cosas. Nos vamos a distribuir un poquito, Sergio va a llevar la moderación de la asamblea, yo voy a llevar la orden del día y Manuel está por parte de la coordinación para informar de algunos puntos de la orden del día. Os queríamos proponer, os mandamos una orden del día, os recuerdo, que era la lectura de la red anterior, últimos agradecimientos de la red común estatal. Y promete expresión de la red común Cantabria, aprobación de la ley de la estatal y varias. Os queríamos proponer desde inicio un pequeño cambio porque los acontecimientos están yendo tan rápidos, que nos parecía importante hacer un pequeño cambio. Cuento cuál es y decidimos si lo cambiaremos o no. Especialmente porque un compañero de ahora en Cantabria estuvo, este sábado hubo reunión del Consejo Estatal de Nodos, que ha sido muy importante, en el que se han dado pasos importantes y entonces hacemos una propuesta de pequeño cambio de orden del día, que sería el siguiente. Lectura de la red anterior, informe de la Asamblea Estatal del 12 de septiembre, un punto informativo de qué ocurrió en la Asamblea Estatal y qué acuerdos se llegaron, no se llegaron. Un informe que nos haría Rubén, que estuvo en el Consejo Estatal de Nodos, conectado con últimos acontecimientos, os habréis visto muchas noticias en medios y demás. Un informe de extensión, es decir, de las actividades de extensión que se han hecho en las últimas semanas, que han sido varias, y ya el punto de toma de decisiones que tienen que ver con el proceso electoral, reglamento de primarias, lo que ya estaba en el orden del día anterior. Y finalmente, obviamente, un punto de varios. No sé si alguien tiene algo en contra del cambio del orden del día, es un cambio de orden en realidad. O si os parece que podemos proceder. ¿Lo sabemos? Bueno. Leo entonces rápidamente el orden del día, el acta de la Asamblea, la Segunda Asamblea de Abel Común de Cantabria, el 9 de septiembre de 2015, que se hizo en este mes de actos a las siete y media. Bueno, se nos ha juntado tanto el acta del 9 de septiembre como el acta de la Asamblea Estatal del 12 de septiembre en los correos que sean de convocatoria. Se pide un minuto de silencio por el fallecimiento de un compañero. Tras ello, comienza la Asamblea con la petición de voluntarios para la moderación de los turnos de palabra, a la vez que se pide brevedad las intervenciones. Uno, se aprueba el acta de la anterior Asamblea. Dos, información de los grupos de trabajo, coordinación operativa, extensión y comunicación. Cada grupo informa de los pasos que se han dado en las reuniones. Después se abre el turno de palabra para que los participantes de la Asamblea aporten opiniones sobre qué se debería cambiar. Tres, R, pasa a informar sobre qué se ha avanzado en el proceso estatal. Se habla sobre la próxima Asamblea del 12 de septiembre en Madrid y un compañero hace saber que la información sobre Cantabria no aparece incluida en la web general de ahora en común. Varios compañeros se quejan de desorganización y de centralismo. M, compañero del grupo de coordinación operativa, solicita retomar un punto del orden del día que nos hemos saltado para someter asuntos a votación. Este fue el resultado. Uno, se aprobó el documento de funciones propuesto por el grupo de coordinación. Dos, se aprobó enviar una carta de presentación a grupos, movimientos y sindicatos para que animasen a sus militantes a participar en el proceso de ahora en común. Tres, preparar un acto para el mes de octubre invitando a alguna de las candidaturas del Estado de ahora en común. Se pregunta quiénes tienen previsto acudir a la Asamblea estatal y se aprueba de palabra que sean los representantes de ahora en común Cantabria. La intervención de un compañero no se silla en el orden del día y se crea bullicio al pedir al moderador que se hable sobre temas que atañen al punto que nos ocupa, seguido de la salida del compañero de la sala donde se celebra la Asamblea. Se reanuda la propuesta del grupo de coordinación operativa sometiéndose a votación y aprobándose todas ellas. Cuatro, se propone la creación de un grupo de programa, se explica en qué consiste y se anima a participar en él. Se abre el turno de palabra y la Asamblea propone y vota a favor de que se forme el grupo y sea éste que en presente y después haga algo concreto sobre las dos líneas ya pensadas, provincial y estatal, y abre una nueva, la europea o internacional. Cinco, se propone la última semana de septiembre o la primera de octubre para celebrar la próxima Asamblea, lo cual se aprueba. Y seis, varios, se recuerda la existencia de listas de correo para que los participantes en la Asamblea se apunten y permanezcan informados. Bueno, sobre las listas de correo, una única aclaración. Hemos vuelto a depurar la lista. Sigue habiendo seis o siete correos que fallan. Si a alguien no le están llegando correos, luego por favor que me lo comente y rectificamos sobre la marcha como hemos hecho con una compañera antes. ¿Vale? Entonces, si no hay nada en contra, pasamos al segundo punto del orden del día, que sería informe de la Asamblea Estatal del 12 de septiembre, que lo haría Manolo en la iglesia. ¿Está bueno? Porque la iglesia está teniendo información de ahora en común. Ah, bien. Bueno, todos habéis recibido el acta que hemos mandado de la Asamblea. Veis que son doce páginas, pero todo el mundo puede leerlas con tranquilidad o ha podido leerlas con tranquilidad. A nosotros nos parecía que de alguna manera había que resumir esto mucho y había que hacerlo además un poco ordenadamente, porque como veis, la Asamblea, bueno, lo que hizo durante la tarde, que es cuando se hace el foro y cuando se tomaron un poco los consensos y tal, por parte de toda la Asamblea, pues se hizo a partir de la información de los grupos. Y los grupos, como veis ahí, como habéis podido ver en el informe, en la propia acta, están muy desordenados. Es decir, cada uno llevaba su información y no parecía realmente ordenados. Entonces, lo que hemos hecho es agruparla en bloques. Hemos planteado tres bloques. Uno de ellos sería relacionado con lo que sería ahora en común después de las elecciones, es decir, con la continuidad del proyecto vinculado a las movilizaciones. En este caso intervenieron sobre todo dos grupos, el grupo de proceso concluente y el de Ojalá Ruta, y se plantearon que efectivamente se trataba de un movimiento sociopolítico de concluencia a más largo plazo que lo que era el proceso electoral, que se integraba y que promovía todo tipo de movilizaciones. De hecho, se plantearon allí las tres movilizaciones que tenemos ahora más próximas, que serían la de las hebromarchas por una parte, las marchas de la dignidad del 22 de octubre, y el día 7, la concentración mágica sobre violencia de género. Y se acabó planteando que el programa que debía adoptar este movimiento sociopolítico sería el de un programa de izquierdas y un programa feminista. El segundo de los bloques que se plantearon también con relación a estas asambleas sería el de proceso organizativo. Realmente se llegaron a pocos acuerdos en este caso. Lo que se planteó fue que los nodos, como se llaman allí las asambleas provinciales, somos los soberanos, que solamente ellos tienen capacidad de decisión última en los procesos, que son provinciales, aunque había también posibilidad de que se reuniesen los provinciales para constituir algunos económicos. Se planteó la creación de un consejo estatal provisional formado por dos miembros por cada nodo. Como veréis, luego hay información posterior que ha ido modificando esto, por eso simplemente lo estoy informando y muy rápidamente, porque luego habrá cosas que lo modifican. Y finalmente la de seguir trabajando en los grupos de organización y creando herramientas un poco de debatimiento. Y el tercero de los bloques, lógicamente el más extenso, el que dio lugar y que tenía también más grupos de trabajo trabajando sobre ellos, es el que se refiere a la cuestión electoral, el proceso electoral. En este caso hubo, en principio, el grupo de proceso de confluencia no hubo consenso, por lo tanto, realmente en la asamblea no hubo una verdadera aprobación de si se creaba una candidatura o no. Porque suceso es que luego otros grupos de primarias, etcétera, avanzaban sobre el proceso, con lo cual, aunque este grupo no llegase a esa cuestión y no hubiese consenso, bueno, pues, siguieron avanzándose también las primarias que lograrían ciertas cuestiones. El segundo de los puntos dentro de este bloque sería justamente el de primarias. Se avanzó relativamente poco en este caso. Un primer punto que se planteó fue el tema del censo. Era un problema que exigió mucha discusión y tuvo mucha discusión. Y al final tampoco hubo consenso con relación al tipo de censo que debía crearse. En principio, se creó en que se trasladaban a los nodos las tres posibilidades que más o menos se manejaron allí, argumentando un poco las ventajas e inconvenientes de cada otra de ellas. En primer lugar, una de las propuestas de esos nodos sería que fuera a mano, es decir, presencial, que fuese apuntándose delante de gente que lo reconociese en cierto modo en un censo que había que verificar, pues eso por personas cualificadas, obviamente, el segundo de los casos sería el de a través de una herramienta informática con verificación por provincias, que realmente parece que había una herramienta que ya se había ensayado en Zaragoza, me parece, pero que realmente no funcionaba, vamos, necesitaba un plazo de tiempo de 15-20 días para poderse poner en funcionamiento, porque los técnicos todavía no la tenían insuficientemente atinada. Y el tercero sería el sistema que más o menos se utilizó el Podemos, pues telemáticamente con DNI, móvil, etcétera, una serie de datos en esa línea. Eran las tres alternativas y se trasladó, digámoslo así, la decisión a los nodos provinciales, aunque se habló de que era conveniente que fuese más o menos igual en todos los casos, quedó en que había autonomía para que los nodos, en lo que se refiere lógicamente a lo que serían las elecciones de las circunstriciones provinciales, en lo que se refiere a eso, cada uno de los nodos tuviese autonomía para poder desarrollar el tipo de curso. Bueno, otro grupo que se dedicó fundamentalmente a temas de primarias, planteó como consenso algunos aspectos, uno de ellos era que el censo fuese abierto a la ciudadanía, por supuesto creando las herramientas necesarias para que no hubiese duplicidades ni masificaciones, etcétera, etcétera. Está vinculado al caso anterior, pero bueno, es una decisión de que no fuera, por ejemplo, la gente que está apuntada solamente, sino que se abriese a la ciudadanía. En segundo lugar, que las votaciones fuesen telemáticas y presenciales, que fuesen de las dos formas. En tercer lugar, que unas fuesen a nivel estatal, es decir, la presidencia se eligiese a nivel estatal, por lo tanto, un sistema de primarias exclusivamente a nivel de la presidencia y las circunstriciones, como he dicho antes, como cada uno lo considerase. La posibilidad de candidaturas individuales y colectivas, se pudiese presentar de esa manera, sistema cremallera y un sistema de consenso de caudal, criterios de tipo general. En aquel momento se quedó que las fechas topes para el CANS, ya que es el 12 de octubre, por supuesto, también está muy modificado. Y, finalmente, la elaboración de un reglamento de primarias, que también están muy avanzado, ya ha cambiado bastante desde esa asamblea de primarias. Finalmente, existió un grupo de programas, un grupo de programas que asistieron más de cien personas y acabó dividiéndose en varias secciones, donde una parte se dedicó fundamentalmente al preámbulo. Tenéis en la, no lo voy a ver porque es muy pesado, tenéis en el acta todo lo que se incluía en ese tema de preámbulo. Al final, se quedó en la asamblea añadir algo más, que sería que fueran izquierdas, que fueran turistas, que fueran feministas, etc. Luego, una serie de ejes que se trataron, se trató de que fueran ejes a adoptar en todo el Estado. Luego, dentro de cada uno de estos ejes, había que desarrollar programas. Los ejes, los tenéis también ahí en el acta, pero los leo rápidamente. Una parte de principios éticos y organizativos, un segundo eje que fuera proceso constituyente, es decir, modelo de Estado, regeneración democrática y ordenación del territorio, principalmente. Un tercer eje que fuera economía, modelo productivo y empleo. Un cuarto eje que fueran derechos sociales y humanos garantizados, un quinto eje que fuera medio ambiente y modelo sostenible. Esto eran los cinco ejes que más o menos podían servir de modelo para las creaciones de programas que se hicieran en todo el Estado. Lógicamente, también había que incluir, o se planteaba la inclusión en cada uno de los nodos de la introducción de propuestas, en estos ejes también, pero propuestas que tuviesen que ver con el propio territorio. Y hubo también un grupo que se dedicó a emergencia social, que sacaron toda una serie de, en su trabajo, toda una serie, desarrollaron bastantes cosas y que tenéis, que podéis ver en el acta tranquilamente. Y bueno, se planteó luego una hoja de ruta de publicar estos ejes rápidamente y tratar de crear una serie de herramientas para participación celadana en todo lo que serían estos ejes. Más o menos eso es muy rápidamente lo que sucedió en ocho horas de asamblea que prácticamente hubo durante ese día 12. Y como muchas de las cosas que habría que tomar decisiones aquí han sido modificadas a través de luego los consejos estatales que se han ido reuniendo, etcétera, hemos puesto un punto al final para que se puedan ir aprobando ese tipo de cuestiones. Algunas quedan como estaban en el día 12, pero otras han cambiado de hecho. Bueno, sería para complementar Rubén, la columna de Tomás, pero es que si no se ha grabado además. Rubén estuvo en el Consejo Tratante Nados el sábado, dos por ocho horas, dos por siete, pero seis, seis, nada, una vergüenza, entonces va a informarnos sobre lo pasado. Nada, fueron solo seis horas. Muy rápidamente, a ver, la cesta está colgada en la web ya de la comunidad de Aralcomun, comunidad.aralcomun.org, las que yo os voy a transmitir, más o menos las de Chile más importantes. Lo primero es que se aprobó un censo de primarias, que estamos hablando siempre del proceso estatal. Se aprobó un calendario de primarias que empezarían el 12 de octubre con la inscripción de las candidaturas. El 13 de octubre sería la presentación presencial, 14 de octubre listas provisionales, 15 de octubre reclamaciones, 16 de octubre listas definitivas, entre el 17 y el 21 sería la campaña, del 22 al 26 las votaciones, incluyendo un domingo para aquello día presencial, 27 resultados provisionales, 28 reclamaciones y 29 resultados definitivos. Este calendario se estableció así como un acuerdo, más o menos al consenso de llegar entre compañeros de Nodo de Madrid y el Nodo de Bálaga, que son los que más avanzado tienen el trabajo y más estudiando los tiempos legales a los cuales nos tenemos que dirigir para presentar a una selección y a una candidatura. También se aprobó el reglamento de primarias estatales, que es un reglamento muy parecido al que trabajó, al que ha tenido ahora Madrid o al que tuvo ahora Madrid, con algunos cambios lógicos por cambiar de una circunscripción municipal a un proceso de ámbito estatal y que el documento definitivo ha llegado esta tarde porque tenía una serie de enmiendas del Consejo Estatal de Nodos que hasta ahora no se han podido redactar porque los compañeros tienen dos manos. También se dirigió una portavocía estatal con seis personas, miembros del paritario, miembros del Consejo Estatal de Nodos, la mayoría de Madrid por motivos obvios, y se aprobó un modelo organizativo. Aquí hubo un pequeño disenso, se planteó un documento que se extralimitaba en varias líneas de la aprobada de la Asamblea del día 12 y al final se decidió rechazar ese documento y volver a las bases sencillas de la aprobada del día 12, que era establecer cinco grupos de trabajo. Bueno, en principio eran seis, pero después dos se refundaron en el uno y los grupos son organización, comunicación, programa, censo primarias, que ese sería el que se refundó, y extensión. Cada uno de esos grupos tiene la persona encargada de dinamizarle y una más importante sería que en el trabajo que se realiza a partir de ahora, en Ahora como un Cantabrio, pues miembros de los grupos, miembros y dirigentes que estén trabajando en los grupos de trabajo, que como siempre siguen abiertos a la participación de todo el mundo, empezas a entrar en los grupos de trabajo estatales. Y luego, mañana, a otra reunión del Consejo Estatal de Nodos, porque en primer caso, después de seis horas, hubo decisiones que nos pudieron tomar porque nos cerraban el local, y básicamente son todas las decisiones sobre las cuales habría que posicionarse mañana. Una es el censo y otra es el conflicto sobre el hombre. El censo, no hay problema, o sea, el problema es que hay varias opciones. Hay tres opciones para establecer el censo, que claro, en la que estableces el censo, pues establece también el sistema criminal, no tiene que ser una cosa que el uno va a abrazar o lo otro. Una de las propuestas la presentaron los compañeros de Nodo de León. La otra propuesta la puso encima de la mesa Pirates de Cataluña, que es, creo que cito literalmente, un software libre basado en Agora Botting. Y la tercera propuesta era una propuesta de una empresa que se llama GESO, que ha trabajado con varias organizaciones políticas y sindicales, entre ellas, creo que no recuerdo mal si digo que es la que hoy nos acoge. Se generó un cierto debate porque la opción de la empresa es la más cara, pero por ejemplo la opción de los compañeros de León era como garantista normal a cumplir la ley de protección de datos. Se basa básicamente porque parte de ese software es poner los datos en un Excel. Entonces hubo gente que lógicamente no lo veía. Yo la verdad no tengo una posición, yo entiendo, o sea, aquí ya pongo un poco la opinión personal, es decir, yo entiendo a creer que lo barato sale caro en este tipo de ocasiones de los compañeros de León, les agradezco mucho el trabajo, pero no sé, no refiero de una hoja a este. Y bueno, estoy ya metiendo opinión personal, perdón. Y el otro es el conflicto sobre el nombre. Como os pongo que todos habéis estado viendo los medios de comunicación últimamente, sabéis que hay cierto conflicto alrededor del nombre de ahora en común. El conflicto se produce básicamente a que tres compañeros del grupo promotor, que son los que registraron en su registro definitivo, aunque el trámite no empezaron antes, en la primera semana de septiembre, el nombre ahora en común en el registro de partidos, han decidido salirse del proyecto. Lo primero, vamos a aceptar eso, son solo tres personas, por lo tanto, un poco también para que no le hagamos caso a los alarmistas mensajes que mandan los medios de comunicación, que son tres que eran importantes, porque tienen el registro o no, pero solo son tres. Entonces se propusieron varias soluciones y también se llevó al acuerdo de que se decidiese mañana en el Consejo Estatal que se va a celebrar de manera virtual. ¿Cuáles son las soluciones? Por un lado, se plantea que, como ahora en común, es un llamamiento de nuestras personas individuales, sino también a partidos políticos, a organizaciones sociales, si se conforma finalmente la candidatura como una coalición, nos da un margen de tiempo más que insuficiente, la coalición es el que más tiempo tiene para ponerse nombre y demás, y que por lo tanto es un problema que no hay que resolver ahora. La otra opción sería registrar un partido en el registro de partidos y el nombre del registro de patentes, pero eso me parece que tiene ciertos problemas temporales que yo, como no soy un jurista, no quiero dar un dato que luego pueda ser erróneo. Y la tercera opción la presentaron un bufete de abogados, el bufete Eulal, que fueron las personas que asesoraron a este grupo promotor al principio y también cito literalmente, como son abogados y siempre se ponen en lo peor registrar un nombre a mediados de septiembre, por si acaso pasaba lo peor que era que alguien se apropiaba del nombre, que es lo que efectivamente ha pasado. Y entonces registraron el nombre este que ya circuló por ahí, que es Unidad Popular en Común, que bajo mi punto de vista es un nombre horrible, pero bueno, es el que está registrado. Tener un partido registrado, ¿qué ventaja tiene? Que ya existe, y que esas personas, que son tres que trabajan en ese bufete, dicen que le ceden sin ningún tipo de problema, de manera, o sea, que no van a pedir nada a cambio, vamos, y que al tenerle ya registrado, hace muy fácil el trámite de cambiarle el nombre y las personas que están a cargo de ese partido. Y eso es lo que hay, básicamente. Os animo a leer los gásticos y los polios de África, de la Asamblea, porque a mí seguro que se me olvidan cosas, pero estoy casi seguro que es eso lo más importante de lo que se trata. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Complemento, porque yo tenía que hacer la tarea de recopilar alguna información, solo para que sepáis, sepáis, después del Consejo Estatal de Nodos, como ya hay el restante de todos los nodos, pues se ha activado mucho, hoy crearon un grupo precisamente con el tema del nombre y las opciones legales, yo creo que Rubén lo ha resumido muy bien. Hay una cuarta, Rubén, que se estaba debatiendo hoy, que es todo el tema de inscribirse, bueno, ganar tiempo con lo de la coalición, pero fundamentalmente tú puedes poner el nombre de la candidatura y pedirle permiso a los que registraron en el partido en su momento, lo que pasa es que no lo van a pedir, pero pedirle permiso para que lo utilicen. Hoy seguían con ese debate porque en Cataluña funcionó en algunos municipios. Están en ese debate, está abierto todavía, ya está en toda una decisión, por si tienes algo que tú sepas. Efectivamente, sigue ese debate hoy sobre que esas personas al final te dan un nombre, pero es que yo, o sea, tiendo a ser desconfiado. Entonces, si unas personas, o sea, que no tengo nada en contra de ellas, vamos, que ni siquiera las conozco, pero otras personas que ya han salido públicamente lanzando sonoros artículos de opinión en los medios, pues pues creer en la buena voluntad de la humanidad, no me gusta creer en la buena voluntad de la gente, prefiero ir a hechos concretos, a cosas que sí que tengo, o que tenemos en la mano, y bueno, si al final ceden el nombre, que se están llevando a cabo conversaciones a través de amigos personales de esas personas, pues si al final ceden el nombre, pues perfecto, se lo agradeceremos en el alma, pero vamos, o sea, mi punto de vista es que hay que tener un plan B, un plan C, y si podemos tener un D, un F y un G, pues también. Solamente lo planteaba, efectivamente, la información que creo que tenéis todos los fin de semana en Madrid es que no hay mucha voluntad de ser el instrumento. No, no, lo que quería decir básicamente es que, en resumen, y el Consejo Constitucional no es así, lo manifestó, hay voluntad de seguir con el proceso, hay voluntad de seguir adelante. Habéis visto también por noticias en los diferentes medios que en los diferentes territorios hay diferentes opciones, hay territorios que están planteando ir solos, hay territorios que están planteando la confluencia con otras formaciones, aunque estatalmente, por ejemplo, ECO ha decidido que no va en hora en común, pero sí hay territorio donde está entrando o igual poder, o sea, que se está negociando. El proceso sigue adelante, yo diré, porque la semana pasada había como miedo y tal, de que no, la debacle, bueno, el proceso sigue adelante y el tema del nombre se está viendo la mejor opción legal para llegar en tiempo, en forma y con un hombre lo menos extraño y artificial. Si queréis terminamos con el punto informativo para ya poder entrar a la parte deliberativa, que es el informe de extensión. No sé si alguien tiene una pregunta para volver muy concreta, no de debate, sino pregunta informativa. Los debates los planteamos si os parece en la parte deliberativa. Bueno, pues entonces Sergio nos va a hacer un poco el informe de lo que nos ha hecho la extensión. Buenas, bueno. Sí, el informe de extensión es o de comentaros donde se han hecho presentaciones de hora en común, se han hecho en Cabezón de la Sal, en Transmiera, en Laredo, en Camargo y en Castrupiales. La proporción de gente, pues, ha sido muy desigual en asistir a las asambleas. Yo creo que también por un tema, a lo mejor, de poca difusión de la presentación de hora en común. Por ejemplo, en Cabezón de la Sal, hubo tres y pico personas, pero luego en las siguientes, pues, han habido siete o ocho personas. Entonces, yo creo que allí, yo creo que ha faltado el que la difusión se hiciera mucho mejor, ¿no? El proceso de gobierno es, creo que es exacto y gente de la barquera. Yo creo que ahí los compañeros de allí lo van a volver bastante bien, para que pueda haber bastante gente, ¿no? La idea de la extensión, pues, ya sabéis por qué es, ¿no? Es decir, que el tema es que no se quede aquí una cosa solamente de Santander, que al final es lo que pasa muchas veces con estas iniciativas, y que pueda participar la mayor gente posible de todo el territorio de Cantabria, que es casi la otra mitad de lo que es Santander. Entonces, yo creo que tenemos un trabajo por delante muy importante, que es el poder extenderla y llegar a más sitios, ¿no? Yo sé que es una plaza importante, lógico, Toro la Vega, un sitio complicado, pero que hay que hacer la presentación también de ahora en común, ¿no? Porque allí hay unas fuerzas y movimientos sociales también importantes con los que tenemos que intentar contar y llegar a ver qué piensan de esto de ahora en común, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho a nivel de extensión, ya digo que seguiremos trabajando en el tema para poder llegar al máximo de gente que pueda participar en estas primarias, no y en los censos, ¿no? Es lo que yo creo que interesa, ¿no? Es poder llegar a mucha más gente. Y yo creo que no tengo nada más de tema de extensión. Vale, pues, yo no sé, con el cambio de acta, ahora tendremos en la parte de la ciudad, yo no sé si hay alguna pregunta de lo que se ha informado hasta ahora, ¿alguien quiere complementar? No, yo quiero decir, comprometiendo un poco la información de Manolo, que se ha olvidado. Sí, quería mencionar un algo que se ha olvidado a Manolo, que es la cuestión del candidato, del primer candidato a intercandidato al presidente del gobierno, ¿eh? Que se habló en la organización y se aprobó que el tema del presidente del gobierno iba a ser única lista, ¿sí? No hubo dos listas movidas en los dos sitios, una lista para todo, ¿eh? Y entonces, se pueden prestar todos los que quieran, presidente del gobierno, solo saldría uno, y entonces los restantes, si tendrían votos suficientes, se podrían incorporar a la lista para diputados de su respectiva provincia o su respectivo territorio. Nada más que eso. Bueno, pues entramos en la parte deliberativa. Tenemos... Estaba hablando previamente que como se ha movido junto las cosas, hay como tres grandes temas que nos parecían que teníamos que debatir y decidir, ¿no? El grande, en realidad, es si ahora en Comuncandabria sigue en el... O sea, digamos que el seguido del proceso de confluencia, no sé si en el grupo de trabajo lo tenemos bastante claro, lo que queríamos todos seguir trabajando, por supuesto, pero sí, seguimos en el proceso electoral de cara a las generales o no. Y es una decisión importante porque eso lo marca otras, ¿no? Voy a nombrar los tres puntos que hemos visto y si me hace falta algunos números, no, obviamente. El segundo sería el tema del reglamento de primarias y censo. El problema es que como el reglamento de primarias, la inmensa mayoría, porque no, el que se ha trabajado en Madrid, porque como os he explicado, apenas se ha terminado esta tarde, habría que socializarlo primero y una decisión sería o convocar otra asamblea, como complicado que es, como muy rápida, o confiar en nuestro grupo de trabajo, en nuestro grupo de trabajo de coordinación y que además haya una comunicación muy fluida, vía correo y demás, porque los plazos, ya he visto que el 12 de octubre se abriría el proceso, no solamente estatal, sino también tendríamos que decidir nosotros, si decidimos seguir esto, si nosotros respetamos los mismos plazos en el proceso del nodo de Cantabria, ¿verdad? Y la tercera decisión como grande sería, para hacerlo lo más democráticamente posible, es, hay que elegir dos representantes, dos personas que representan el nodo de Cantabria en el Consejo Estatal de Nodos, esta vez Rubén, de hecho, se ofreció por correo electrónico porque no había habido una asamblea y de hecho yo lo que lo hizo muy bien porque lo que fue básicamente fue informarse, no a representar nadie, pero si hace falta ya tener una representación clara en el Consejo Estatal de Nodos, no solamente en el Consejo Estatal, sino en los cinco grupos de trabajo, tiene que haber personas de cada grupo de trabajo nuestro, pues de programa, de extensión, de comunicación y demás, que estén ahí presentes. Entonces, si esa es una tercera decisión fuerte que debemos tomar, si elegimos aquí, por ejemplo, a los dos que van al Consejo Estatal y luego los grupos eligen a su representante, porque son más por MAPE, por teleconferencia y demás, porque obviamente no van a ser reuniones en Madrid y todo, o cómo hacemos. Entonces, no es siempre que sea como esos tres puntos. Uno, vamos o no, continuamos o no, hacia el proceso electoral de las generales. Si vamos, si respetamos o no el calendario estatal que se está planteando para el proceso de primaria estatal, pero que también, Rubén, entiendo que se recomienda que si se puede más o menos respetar el mismo calendario, si no, o sea, que si podemos respetar el mismo calendario que arranca el 12 de octubre, 19 al 29. Tercero, el reglamento primaria, si tenemos que convocar una asamblea para dentro de cinco días, pues si confiamos en la difusión, nos mandamos todos los correos y demás, en dos opciones y la decisión colectiva. Y el último punto, el de delegado para el Consejo, antes de abrir, el tema de varios. No sé si os parece. ¿Hay algo que añadir? O arrancamos con la primera. Arrancamos un turno de palabras para ver si el primer punto se puede valorar. Claro, no, por eso. Si no hay ninguna de esos puntos, entonces el primer punto, y ahí sigue, obviamente, Sergio va a llevar el turno de palabras, sería el tema de si seguimos o no en el proceso electoral. Yo diría más bien que si hay gente que está en contra, pues que lo argumente, porque es el debate. Si no, si ya en la casualidad me aviso que puedo estudiar con el acuerdo, pues no habríamos que debatir. Bueno, yo voy a argumentar en relación con el proceso de concluencia. Tengo, estoy a favor de continuar, pero me parece que el asunto merece debate y argumento, que no es nada cuestión de blanco, de blanco o negro. Me parece que en eso estamos absolutamente todos y todas. Vamos a ver, yo entiendo que los procesos que estamos viviendo estas semanas entran, en mi opinión, entran dentro de lo esperable y yo parcialmente soy optimista a medida en que creo que las cosas que están pasando reflejan no solamente conflictos, sino también intereses reales en favor de la concluencia. También, obviamente, hay gente que está menos a favor de ella o que está de una manera más hegemonista. Eso es un lado. Por otro lado, yo siempre que he hablado en estas asambleas hace algún tiempo, mi posición está clara a favor de la vida popular, eso es bastante evidente, pero siempre lo he planteado con la necesidad de ser absolutamente generosos y de tener un objetivo claro, que es intentar llegar a un proceso de concluencia en el cual todo el mundo seguramente se va a dejar pluma si finalmente a ese proceso de concluencia se llegase. Otra cosa es que finalmente no sea posible, eso es la cuestión que quiero plantear. En mi opinión creo que hay que continuar como ahora en común con el Cantabria y mi opinión en todos los lugares. Evidentemente, las diferencias entre lugares están ahí, es decir, en Galicia se ha llegado ya un acuerdo que es fundamentalmente partidario. Lo tengo nada en contra, participan también las mareas. Los acuerdos de Cataluña y los acuerdos de Valencia que están también ahí, bueno, tengo una opinión muy particular al respecto, pero no es escaso, pero tiene también un planteamiento concretamente partidario. Vale. A nivel estatal parece evidente que es muy difícil llegar a un acuerdo en determinados términos, pero entiendo que se pueden llegar a acuerdos desde muchos puntos de vista, sobre todo si generalmente las muchas negociaciones que están circulando a la vez llegan a algo, acuerdos que posibilitaran en algún sentido acuerdos luego a nivel provincial. Yo entiendo que hay que ir por ahí, es un planteamiento, pero no, a la vez, para conseguir eso, a la vez de que para mantener el objetivo que nos hemos marcado y me parece fundamental de ir más allá de las elecciones, para conseguir eso es necesario mantener un proceso hasta el final, hasta el minuto de las elecciones, si fuera necesario, incluso para retirarse o para permanecer, pero es necesario organizar la candidatura, organizar el programa, hacer las primarias y a la vez impulsar el proceso de confluencia, es decir, abriendo negociaciones de carácter público, planteando las cosas con claridad e intentando llegar a otros. Es decir, yo creo que esa es la manera de trabajar que no deberíamos plantear y esa es por la que yo en este momento postulo, aunque lo digo con toda la claridad, creo que en un momento determinado la posibilidad de retirarse, la posibilidad de llegar a acuerdos, la posibilidad de cambiar el nombre está ahí también y yo desde luego, si se llega al proceso de confluencia en esos términos, creo que habría que saberlo, pero entiendo, lo repito y acabo con eso, para avanzar en ese sentido, tenemos que estar preparados con cinco planes, yo creo que tenemos que dar acuerdo con Rubén, que en último caso nos permitieran ir solamente, como ahora en común, más que circunscripciones, si así fuera necesario. Bueno, que son cuatro minutos, o sea, menos, porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado Chuchi ahora, solamente algunas cuestiones, más también en la reflexión, tanto más como para Chuchi sí o si no a este proceso. Yo de momento creo que hay que seguir adelante con el proceso, pero también pienso que puede romperse en el camino y que tampoco nos debe importar mucho porque pienso que lo que es importante es continuar después de las elecciones. Bien, a mí me preocupa una cosa con relación al tipo, a la forma en que se está desarrollando todo el proceso y es que se está desarrollando a gran velocidad, como es lógico, siempre nos pillan las cosas así y siempre hay que resolverlas, pues muchas veces tratando o dejando de lado el proceso de asentamiento de las cosas, ¿no? Y por tanto también, en cierto modo, las bases democráticas de ese proceso de asentamiento. En el tema de las elecciones por circunscripciones no tengo ningún problema, creo que seremos capaces, cada nodo además tiene la pluralidad que tenga y seremos capaces de arbitrar la forma en que se hagan las diferentes elecciones en cada una de las elecciones. Pero en el caso de la elección a la presidencia, es decir, a las estatales, lo que sí me preocupa es que con el poco tiempo que tenemos, los plazos de presentación de gente que puede ir a esas presidenciales realmente es muy limitado. Bueno, es tan limitado que, a mi modo de ver, el único que tiene capacidad mediática para poderlo hacer es Alberto Garzón. Y en ese sentido, Alberto Garzón, no tengo nada contra él, de ninguna de las maneras, pero Alberto Garzón es dirigente de una reconocida organización política, está integrada, los militantes, muchos de ellos están integrados en este proceso, y ello lleva a que, desde mi punto de vista, proyecta una imagen de la sociedad, evidentemente identifica este proceso excesivamente, más de lo que es real, de lo que es la imagen, con lo que sería el izquierdo. Para los más, los menos, quizás críticos en ese sentido, dirían que la confluencia se está produciendo en torno a esta organización. No digo, simplemente lo planteo porque creo que las reflexiones hay que hacerlas con toda sinceridad y en el terreno que nos movemos. Ese es, para mí, un gran inconveniente. Nos podemos encontrar con una excesiva identificación, ya digo que más allá de lo que es real, porque aquí tenemos bastante pluralidad y en los nodos generalmente la va a ver, pero nos vamos a poder encontrar con ese tipo de cuestión. Y tenemos un poco que asumir, yo no sé de qué manera, pero... Bueno, me gustaría comentar algo relacionado con el centro estatal de nodos, en el sentido de que afortunadamente todos en el día de hoy podemos disponer de ese documento, tanto se desarrolló en streaming, esto es una cosa de información general, un poquito para que la gente sepa hasta qué punto hay un grado de horizontalidad democrática que no se ha visto hasta ahora casi como desde el 15M. Lo que pasa es que ahora tenemos el problema de que el 15M hay que meterlo en las instituciones, como quien dice prácticamente. Entonces, se hizo una grabación en streaming de 7 horas que luego quedó al momento prácticamente grabada para poder verla. Ahí se ve nuevamente como de cada uno de los nodos territoriales se ha sustraído a una o a dos personas a nivel provincial para que pueda participar en ello y en ese sentido yo no he visto una democracia tan abierta como para que también por otra parte se demuestre por qué vienen muchos de los problemas por los que vienen, por qué vamos con cierto grado de retraso. Es decir, la asimetría de la que se está hablando y con la que vamos a tener que contar ya sí o sí hay que ya asimilarla de cara a poder presentarnos. Es decir, en cada territorio, en cada provincia se va a producir una aventura, una aventura totalmente distinta. Prácticamente, precisamente por la dinámica que los nodos son soberanos, los nodos realmente en cada sitio establecen una serie de concilióbulos a todos los niveles, con negociaciones a varias bandas y en ese sentido es apasionante, pero por otra parte ya la asimetría ya hay que darla casi prácticamente por asumido. Eso por un lado. Y eso además se puede seguir al momento de una parte que nosotros lo digamos. Hay unas páginas en Facebook de participación ciudadana donde siquiera puede realmente alucinar con que esto parece prácticamente un thriller. Parece un thriller. Es decir, cada día una historia nueva, dialéctica, parlamentación, confrontación y en ese sentido es verdaderamente apasionante. No se ha visto nada desde, nada igual yo creo que desde que los primeros momentos de Podemos que luego prácticamente se han ido devaluando quizás, eso habría devaluaciones y debates y desde 15M. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos dos meses para intentar ensamplar con un cubo de rubi prácticamente un proceso muy complicado. En cuanto a Cantana se refiere, yo no tengo ninguna duda de que nos vamos a presentar, pero claro, hay que votarlo, lo vamos a votar luego. Y en relación a lo que dice, en relación a lo de la candidatura de Alberto Garzón, es cierto que ya en la medida en que en el centro estatal de Nodos, que es un centro particularmente volátil, es decir, nosotros vamos a nombrar aquí a dos personas ahora, pero esas personas son transitorias, pero transitoriamente hay que dejarles un margen de maniobra y confiar en ellos. En ese sentido ya hay más candidaturas, por ejemplo está Miguel Ángel Vázquez del partido por un modo más justo, ya se han postulado otras, hay otros movimientos de gente que especula con que sí, con que sí no, y en cada sitio hay libertad de movimientos incluso en Podemos, incluso en ECU, incluso en convocatoria cívica, y otros que van a ir saliendo para que se puedan postular y desde luego se va a abrir las primarias a mucha más gente. Es cierto que Alberto Garzón está ahí, pero Alberto Garzón es el único que realmente a día de hoy se la ha juzgado prácticamente poniendo a su disposición la posibilidad de desmantelar su propia realización con tal de presentarse a una hora en común, que por otra parte ha tenido problemas de nominación jurídica bastante potentes, que aquí no vamos a cerrar ahora para no dar poco a determinados medios de comunicación. Pero bueno, en un momento digo esto y ya luego seguimos. Bueno, yo quería decir, mi opinión personal es que tenemos que seguir, mi opinión personal es que tenemos que ir al proceso, y también quería comentar una cosa, yo estoy impuesto a aceptar la COVID-19 estas asinerías o incluso lo que planteaba Manolo, que a mí me da mucho miedo, no por nada, sea por el momento histórico en el que estamos, por la confusión, por el momento, incluido en los medios. Ha habido incluso en los medios de Cantabria en los últimos días, las notas absolutamente quidocrónicas que dan como bombas de profundidad a todos los procesos. Yo estoy dispuesto a asumir a esa simería estatal siempre que en Cantabria haya un proceso de confluencia que vaya a estas elecciones, pero que fundamentalmente vayan más allá de estas elecciones. O sea, que realmente lo que dijimos en las agres resistentes sea de verdad. Y si vamos a ir a las estatales y se va a hacer un proceso aquí en Cantabria, en la circunscripción, pues yo creo que entonces hay que fuerza a todo. Cuando arrancó, cuando arrancó ahora en común, había como un lema no escrito que era Podemos no puede solo, sin Podemos no podemos, era un juego de palabras así, ¿no? Bueno, hay que pedir las fuerzas que tenemos en Cantabria para ir solos. Yo creo que este proceso de confluencia nació de una manera súper abierta en el fondo de atraer a la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo, mi propuesta por supuesto es ir, seguir adelante, pero también que de hoy yo creo que se va a plantear en varios, pero el debate está aquí, se haga también un mandato de alguna manera para hablar con las fuerzas políticas más cercanas, que obviamente no son ni el PRDC ni el PSOE, ni el PP ni el TEMOKE, tampoco. Bueno, para al menos que no se puede decir que no se ha intentado, ¿no? Y ojalá que funcione. Sumar fuerzas en los procesos municipalistas, en las organizaciones y como hemos hablado una abiertamente, pues en Podemos, en ECO y demás, sumar fuerzas e incluso en la edad, ya que vamos al SISI, vamos a seguir, seguir con todas y con el compromiso de que el día, ¿qué es? El 20 de diciembre de la selección, ¿no? Pues el 21 o el 22 es el día de la lotería, ¿no? Es un día mucho más importante de las veces. El 22, volvernos a sentar para seguir con la confluencia. O sea, para que este proceso realmente no haya sido un proceso electoralista, que todo el tactismo que estamos viendo a nivel estatal no nos contamine. Y yo también, después de reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en las últimas semanas, huir del madridismo, ¿no? Del centralismo autogonicio, que lo que pasa en Madrid es lo que nos tiene que pasar a todos. O sea, la bronca en Madrid, no solamente en el Alcomún, en Podemos, en el PSOE o lo que sea, parece que tiene que trasladarse directamente. Creo que somos suficientemente autónomas y suficientemente dignas para ir por nuestro camino. Bueno, a ver, es algo muy, seguramente muy obvio. Yo estoy de acuerdo en que hay que continuar, bueno, tenemos las elecciones, vamos a hacer todo lo que se pueda, sobre todo no olvidarnos del día después de las elecciones. Pero lo que está claro, que con todo el ruido que se está haciendo en los medios de comunicación oficiales, en los grupos a los que les interesa sacar algo aparte, tenemos un reto y tenemos una necesidad de armar una estrategia de comunicación muy potente para transmitir a todo el mundo que esto no es más de lo mismo y que esto es lo que es. Entonces, un proceso de confluencia y de gente desde abajo, ¿no? Y asamblea. Bueno, lo que sabemos, lo que estamos intentando que sea y que lo estamos consiguiendo. Entonces, tenemos un problema gordo y ahí habrá que emplazar al grupo de comunicación y a todo el mundo, pero también al grupo de comunicación, en que hay que crear una estrategia para hacer frente a todo ese ruido que está viniendo desde afuera. Porque lo que necesitamos es que toda la población se entere de lo que es esto, no que nos enteremos nosotros de lo que es y que lo estemos haciendo muy bien. Necesitamos sacarlo a la calle. Entonces, ahí tenemos el reto. Vamos, la necesidad de tenerlo muy en cuenta y, en fin, ir al palo. El asunto que a mí más me inquieta es la definición de los objetivos que realmente persigue la confluencia. No, sí, es porque se graba y se la pide todo lo que se dice. Comparto. Vale, vale. Si no me veía que se estaba grabando. Te digo que a mí lo que me preocupa realmente está en la definición de los objetivos que persigue la confluencia. No creo que la confluencia, por el fin de la misma, tenga que necesariamente materializarse en un proceso doctoral. Coincide que está ahí, supongo que sea porque coincide, pero no que no, no creo. Vamos, no estoy en esta historia para el proceso doctoral. Yo al menos no. Yo estoy en este proceso que se ha iniciado para que realmente todo aquello que está en el conjunto de la sociedad pueda tener un punto de confluencia que a mí me estimule y realmente dé una guía de solución distinta a la que hay. Que no hay en este momento nadie que sea capaz de agotinar todo ese concepto. Y generar tanta o más ilusión que hasta desde el 15M se estuvo representando el conjunto asociado. Por lo tanto, la confluencia como un fin en sí mismo, no como una estrategia electoral. Por lo tanto, lo que pueda ser el juramento, las divisiones que pueda haber en la gran capital, porque siempre, no sé por qué, pero siempre toda la mierda, todo sale de ahí, no sé por qué realmente pasa eso, pero bueno, tampoco habría que centrarse en eso. Y por lo tanto hay que seguir, pero seguir es esto que fue una confluencia. Y a partir de ahí, a partir de ahí, está todo dicho. Llevar adelante el proyecto, participar todos los que quieran y desde luego ir y remitirnos a todo lo que organizativamente está en el conjunto de la sociedad catalán para que realmente formen parte del proyecto. Todos aquellos, aquella sociedad organizada que quiera participar de manera individual en este proyecto, independientemente de lo que hagan a nivel Madrid y a nivel que sea. Y una cosa, es verdad que queremos configurar esto desde personas, pero es inevitable que las personas puedan convertirse en personajes. Porque yo conozco a algunas personas, por ejemplo, pues alguno de la mesa la conozco y tienen relevancia social, tienen relevancia cultural, tienen relevancia sindical y cuanto más relevancia tienen, resulta que tienen también más credibilidad, más posibilidad de llegar al mar, más efecto electoral, más realmente de capacidad de convencer y hacer llegar el discurso al mar. Por lo tanto, no veo que haya hecho en eso un problema. Es decir, ojalá el ejemplo de la conozco esté llegada. Ojalá. Porque renunciar a lo que ha renunciado desde el punto de vista de la persona, de los personajes y de la organización tiene mucho de valor y de lo que sería un ejemplo, así que por parte, de muchos personajes y gente representativa. Yo creo que mucha gente cuando nos hemos metido en este proceso, porque estamos precisamente por eso, porque es un proceso de concurrencia y de juntarnos todas aquellas personas que venimos de diferentes organizaciones, movimientos sociales y sindicales para intentar crear un espacio donde podamos llegar todos juntos, de una puñetera vez, a un fin. Hay gente que ya venimos de ese proceso y SECO hace cuatro años fue un intento de ese proceso, pero lo que pasa es que no pudo llegar a buen puerto. Pero yo creo en estos momentos que sí que hay una verdadera necesidad, después de lo que ha pasado a través de las últimas organizaciones que han aparecido, que yo creo que la gente lo necesita. Necesita otra vez volver a confiar en esos procesos de unidad popular y donde podamos juntarnos todas las organizaciones. Además, es que es una demanda de la sociedad. Y yo creo que precisamente no lo están dando esa organización que en principio tenía que haber dado. Entonces yo creo que esos pasos que se está dando por parte de gente que está dentro de organizaciones con capacidades para poder estar dentro de lo que es ahora en común, yo creo que es un paso muy importante en el avance hacia el futuro. Porque no es quedarse solamente el 20D, es crear para llegar más lejos en los próximos cuatro años. Y para eso tenemos que crear la base. Y la base la estamos creando ahora. Con todos los argumentos que salen por la prensa de que si no se van otros se quedan, que si se hacen aquí alianzas por arriba, yo creo que ese no es el proceso que queremos mucha gente la que estamos aquí, que apostamos por cosas mucho más de base. No, si, si no hay mucho más matices porque, no, si, si. Si, si, pero yo quiero hablar para que abren otros. Vamos a ver. Como somos adultos, yo voy a abrir otra vez la oportunidad, pero somos adultos. Y no, o sea, se habla bien, quiera, cuando quiera y como quiera. Y van a decir simplemente que si hay más palabras al respecto quedan más tiempos por decidir. O sea, esta es la mayor, ¿no? Vamos hacia, o sea, además de seguir la confluencia, vamos al proceso electoral o no vamos al proceso electoral. Esa es como una decisión. Si no hay, digo, para que la asamblea tampoco se hable indefinidamente, si hay más opinión, por favor, por supuesto, ¿no? Que no redundantes sea posible o que vayan generando riqueza, estupendo. Si no, lo que propongo es que tomemos la decisión y pasamos al siguiente punto. Es por un tema de eficiencia. Yo creo que una asamblea excesiva termina de gastar todas. Si no hay, a la hora, ¿qué aporto? O sea. Sí, sí, sí. No, simplemente me gustaría animar, dado que hoy... A ver, aquí, muy pronto, la mayoría damos implícitamente por hecho de que ahora hay como un cantaje a lo largo de los cuatro años que vengan a continuación va a seguir haciendo un trabajo de zapa enorme para cambiar y lo genera cantable. Eso ya creo que nadie lo da con hecho. Parece como que hay dudas sobre ese... porque eso está ahí. Eso va a ser así. Prácticamente, ¿quién lo niega? Pero ahora mismo creo que deberíamos concentrar todas las fuerzas en una campaña que es prácticamente pulgurante, relampado, y que requiere que concentráramos prácticamente en un comité de trabajo entre todos unificado, un comité prácticamente de primarias y de campaña, unificar los cuatro equipos de trabajo a ser posible por el mayor número que hemos conseguido. En ese sentido, y ahora ya para ampliar a acordar, sí que me gustaría, dado que aquí hay un enriquecimiento en el día de hoy en la Asamblea, en tanto que hay gente que todavía está en la incertidumbre precisamente asambleariamente establecida por sus respectivos partidos, tanto de Ganemos como de Podemos como de EU, que en estos mismos momentos están aquí y podrían dar una pequeña muestra de cuál es su superadera situación para que todo el mundo sepamos hasta qué punto esto es abierto tanto desde fuera como desde dentro. Si quieren bien, si no pasa nada, ¿eh? Si quieren estar felices, es un proyecto de transformar, si no provocamos, ya correo. He pedido la palabra porque es que no es el procedimiento. En la Asamblea Constituyente de ahora en Comuncantabria, que me parece que aquí nadie viene en representación de su partido. Todo el mundo puede ser de la organización que quiera, pero nadie habla en representación de su partido. Si esta Asamblea, si esta Asamblea, perdona, no, se ha hablado, no se ha pedido aquí gente de Ikea Unida y nadie se ha dicho, hable en nombre de Ikea Unida, ¿eh? Entonces, aclaro. Y no se dice la Oida, ni de Cuba, ni de tal. Entonces, yo creo que el procedimiento es, si esta Asamblea da el mandato de que se haga el trabajo de extensión, de hablar con esos partidos de manera oficial, transparente, comunicable, pues estupendo. Pero pedirle aquí que a nombre del partido alguien intervenga primero, me parece que se tranzarrona un poco, porque nadie ha venido a eso. Y segundo, que en la Asamblea Constituyente y en el acta fundacional de ahora en Comuncantabria dice claramente que aquí nadie habla el nombre de su partido. No sé si me parece, pero es un tema de orden que... Bueno, entonces, ¿hay alguna palabra más al nombre personal sobre el tema de si vamos a elecciones o no, o hacemos una... no sé, por la acción... ¿Sí? Vale. Entonces, a favor de que continuemos con el proceso hacia las elecciones, es decir, que suponen las primarias y todo el trabajo que ahora terminamos. A favor de seguir con el proceso hacia las primarias, hacia las elecciones, perdón. ¿Está confundido, Pablo? ¿Mantener la mano libre o mantenerlo aquí? Sí, está confundido. Está todo bien. ¿Cuántos? ¿Cincuenta? 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 ¿En contra de seguir el proceso electoral? ¿Ambra aquí antes? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Me puede ir levantando más solamente si uno está en casa? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿No? ¿Siete? ¿Siete? ¿Se está terminando? ¿Siete? ¿Siete, no? Vale. Entonces, quedaría aprobado seguir con el proceso hacia las elecciones. Lo siguiente que queremos plantear es el tema del reglamento de primarias. Está en el estatal, pero habría que hacer una propuesta, ¿no?, incluyo, de cómo haremos las primarias aquí. Yo no sé si... No tengo ni idea. No lo vamos hablando, lo pregunto claramente. Si se va a hacer alguna propuesta ahora, directamente lo debatimos y se delega en el grupo de coordinación. O Pedro ha hecho una propuesta también, que es hacer una especie de equipo de primaria, ascenso, ¿no?, Concentrado, ¿no? No sé cómo queréis plantearlo. Sí, bueno, a ver. Sí, había... Perdón, solamente. Eh, Rubén ha planteado el tema de la agenda, ¿no?, de primarias. Rubén, el comité que se ha encargado de realizar los sistemas de censo y demás, ¿da la propuesta mañana? Eh, sí. Sí, 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 sí. O sea, esta mañana no había como una decisión del Consejo Estatal de Nodo sobre qué modelo adoptar. De censo. Mañana a las siete se toma despedidos, que se está feliz. Es una decisión. Vale. Eh, ok. Eh... Debería hablar a Chuchi solamente dando una fórmula que se me ocurre que podíamos hacer, es, aparte de que, en caso de crisis, creo que no está un poco grave, como que ahora es una asamblea en breve, para ver otras ya detalles, pero sí habría que comandar a alguien o mandatar a un equipo para que no pudiera traer las cosas muy claras, ¿no?, y, por tanto, tomar la decisión de forma colectiva. Chuchi. Bueno, la propuesta que hago en relación con esto es la de, eh, eh, por supuesto, eh, aprobar, eh, en su caso, la propuesta, eh, de reglamento general que venga de Madrid, si se considera que puede aglutinar bien, entiendo que sí, no creo que haya mayores problemas. La propuesta en concreto es que eso, eh, se delegue en los grupos de trabajo, una vez, realmente, porque entiendo que, que la propuesta en sí de reglamento para las presidencias, para la presidencia del gobierno, no entiendo que no tiene, eh, no debe tener un mayor tipo ningún tipo de problema. Lo que sí creo es que habrá que adaptar a la realidad de cada circunstancia el reglamento para, eh, eh, profesor de primarias aquí en concreto. Entiendo que eso sí, ahora esto debería adaptar, sobre todo, en una cuestión, no tanto, en el articulado, en la normativa, entiendo que con las, eh, borradores que hay circulando, que se aplicó ahora en Madrid, eh, municipal, y en otros lugares ha funcionado bien. Lo que sí creo es que la cuestión del censo en concreto para la votación aquí, en la jurisdicción de Cantabria, en las primarias, es una cosa que sí debería de quedar clara, o nos deberíamos hablar, o llegar a algún mismo acuerdo, para luego, entiendo también, que mandatar en ese sentido. Es decir, yo creo que hay que establecer un censo abierto, es mi idea, un censo a un pequeño aguante de tiempo suficiente que permita, con los criterios de confidencialidad y de control democrático, que ya se ha hablado y que, razonablemente, han funcionado, abrir un censo impulsar, es decir, hacer como, convertir en uno de los ejes primeros de nuestra campaña de publicidad, nuestra campaña de propaganda, para darnos más a conocer la propia creación de un censo, es decir, el promover que la gente se registre, una manera u otra, y conseguir a partir de ahí, con esa gente que formalmente sea registrada, establecer el censo, que luego finalmente voten las primarias. Es decir, esa es la propuesta que diría en ese sentido. Delegar la decisión sobre el reglamento de carácter estatal, entiendo que no va a tener mayor tipo de problemas, adaptar este reglamento de carácter estatal en cuanto a garantías, en cuanto a sistema, a organización, etc., a la realidad de Cantabria, que tampoco entiendo que tenga mayores problemas, y tomar la decisión, que yo entiendo que quizá hoy deberíamos, o si no, no tengo ningún problema que se delegue, creo que no va a tener mayor problema en cómo establecer el censo, pero yo insisto y propongo, creo que deberíamos intentar conformar el censo a bien. ¿Alguna palabra más sobre el tema censo primarias, delegación o delegación? ¿Alguien puede colaborar con la justicia? Gracias. Vale, ¿puedes? Sobre el tema de... Entiendo que el tema está entorno a si delegar nuestro reglamento de primarias al que venga de Madrid, que sale mañana 7 de la mañana. Bueno, no, no. Solo una entronización. Madrid sale... Mañana lo que sale es... la propuesta de Madrid para hacer el censo de las generales, o sea, el candidato presidencial. ¿Vale? Solamente van a proponer la herramienta tecnológica o no tecnológica para hacer ese censo porque es estatal. Simplemente que luego podemos decir, ah, pues esa herramienta mola para acá o no. Aquí podemos tomar otro camino. Como decía... Solamente por el regalo. Como decía Manolo, de lo que salió en la asamblea estatal, había como tres propuestas. Una, presencial burro y duro en la asamblea masiva abierta, pero presencial. Dos, con un censo previo informático total y tres, telemáticamente, ¿no? O sea, que había tres opciones. Y cada modo puede decidir el modelo... No, creo que no. Creo que se ha hablado... Bueno, perdona. Vamos, vamos a ver. En estatal, según yo entiendo lo que se habló del proceso presidencial. En el Consejo Estatal de Todos, como su propio nombre indica, se habló del reglamento estatal y del calendario estatal y del censo estatal. Otra cosa es que, lógicamente, lo del calendario, por pura lógica, se recomiende que se emplee el mismo, pues por impacto. Aparte de por... Porque va a ser más fácil hacerlo todo de una vez, por impacto mediático también, el reglamento y el censo es... Aunque se... También se recomienda que se es un estatal, pero es soberanía de cada modo, emplear el reglamento y el... y el... y el censo que quiera. Luego, ya, sin términos de la palabra y de mi opinión, pero eso es lo que hay. Por eso, por supuesto, a nivel estatal, en la reunión de todos, nos han puesto a decidir sobre lo que tiene que hacer cada nodo. Han tomado decisiones a nivel estatal. Sin embargo, creo que deberíamos recoger la propuesta de importar, con las menores modificaciones posibles, el método de primarias, el calendario y el reglamento, importarlo a los distintos nodos, que, por supuesto, es nuestra decisión, pero creo que sería bastante más útil que nos... que no delegáramos, que no se quede alguna falta de democracia, sino como una herramienta, pues, generar un mayor impacto y mayor unidad si utilizamos el reglamento y los sistemas que vengo de cantar ya. Entiendo que no hay gran cosa que adaptar una circunstición a otra, en el sentido de que es un proceso, pues, bastante administrativo que no... no atañe a la realidad de cada región en gran medida. Y, por eso, con las líneas generales, esperaría a que saliera un documento marco de cómo se hace la reunión estatal y confiaría en que el grupo que se encargue de la orden de primaria sea el que adapte las pequeñas adaptaciones que haya que hacer del documento estatal al documento de Cantabria. Y no sé si va en este punto, pero también ya en ese sentido, creo que deberíamos plantearnos tener un grupo concreto, un grupo aparte de los que ya existen, que se dedique al tema de censo y primarias. Esto no es como una cuestión de utilidad, que es un grupo que tiene mucho trabajo, que encima, pues, no está muy claro a qué grupo correspondería, quizás el censo de extensión, en otra oposición... Y además, por lo menos, mantener un poco el paralelismo con los grupos que hay en la red estatal. Hemos comentado que cada grupo de Cantabria, los grupos de trabajo que ya están funcionando, van a tener una representación en su grupo equivalente al que es estatal. Sin embargo, al que es estatal, va a existir un grupo de censo primarias, y creo que el objetivo sería que creáramos uno, y que precisamente ya fuera el que se encargara de adaptar el documento que se ha realizado a Cantabria, tratando de mantener la línea, mantener el sistema, si es un sistema telemático, pues igual que te registras para votar las presidenciales, pues te registras para votar las autonómicas, no vas a... no lo haría otro modelo. Y... y eso, vamos. Paco, me parece que se explicó mal el tema, eh. Es que das a entender que va a haber dos listas. Solo puede haber una lista, y en la misma lista se escoge al candidato a la presidencia del gobierno y al resto. Pues me explico, Cantabria, en una disrupción, nos corresponden cinco diputados. Entonces, de esos cinco diputados, el que quiera, o los cinco, también se pueden postular para el presidente del gobierno. Y según los votos que saque, sería el presidente del gobierno una lista, solo va a haber una. Yo estuve en la asamblea y quedamos en eso. Una lista. No como en Podemos, como en Podemos, como en Podemos. Una lista solo. Yo creo que, todo bien, es el último consejo. ¿Puedes aclarar esto? Para que no nos aclaremos, ¿no? ¿El consejo de Puntas de Asamblea? Perdón. Eh... Eh... No, dale algo. Dale algo. Eh... A ver, lo que tengo yo entendido, claro, es que, estamos hablando yo, cuando hablamos con las personas que hemos bajado a las distintas reuniones del gobierno, yo creo que entendáis que la asamblea duró ocho horas, que el consejo, los diferentes consejos prestatarios que han ido a durado seis horas, como mínimo, se da una serie de datos que no... o sea, se da muchísima información y a veces se nos pueden escapar cosas. Eh... La idea es, o sea, la idea es que cada nodo, eh... decide quiénes le representan a nivel del congreso, es decir, por ejemplo, como se ha dicho en Cantabria, hay que decir congresistas. Luego, de manera paralela, está la elección a presidencia del gobierno y una persona puede presentarse en los dos espacios, tanto en su circunscripción, en su nodo en este caso, como presidente del gobierno. de las personas que no son electas a presi... a la... a la candidatura a presidencia del gobierno, que solo puede ser uno o una, en caso de que se hayan presentado, pero es... en caso de que, si se han presentado en sus elecciones territoriales y han salido, pues irán las listas a congreso. Si no se han presentado, pues... nada. Y... y... ya está. Y luego, lo último que afecta es que el electo a presidencia del gobierno decide en qué circunscripción va, es decir, moverá la lista que... que se... que se haya establecido en esa circunscripción. pero... pongamos el... el ejemplo de que, que lo contiene ser listas paritarias, que también puede ser importante, pero bueno, es algo que se asume, teniendo en cuenta que, el que va a presidencia del gobierno se tiene que presentar en algún sitio, lógicamente. Y no se ha dejado cerrarlo a Madrid, porque desde Madrid se quejaron de que, ¿por qué lo tenían que asumir ellos? Porque sí. Que... pues probablemente tengan que acabar asumiendolo. Pero... pero... se dejó abierto a que sea el candidato o candidata la que decida por qué circunscripción va. Y eso es lo que yo tengo en mente. Yo, un punto de vista, quería comentar en la asamblea sobre el tema de presidencia del gobierno. Dice, se realizará la elección a nivel estatal y será elegido él, la candidata que obtenga la mejor votación. Creo que está robada por 45 votos a favor, teniendo 8 a favor de presidencia del grupo. La persona ganadora desplazará en la lista un puesto en aquella circunscripción por la que decida presentarse. Me imagino que no es lo que te estaban pidiendo. Pero respetando la cremallera. Se acuerdan... se acuerdan que teniendo votos a favor desplazar en la lista a que se diga candidato o candidata por 4 de la cremallera que haga partir el número de 2. A ver, como por avanzar. Una propuesta. Recordar que el día 12, según la agenda que nos ha compartido Rubén y que está en el acta de 19 páginas, efectivamente, recomendarle verse, el 12 es presentación de las candidaturas, el 13, o sea, si adoptáramos, tal y como decía Víctor, creo que parecería un profesor como el candidatario estatal, el 13 la presentación presencial de las candidaturas, o sea, tendríamos que hacer algún tipo de asamblea del 13, o por ser operativos, el 14 listas provisionales, el 15 reclamaciones, el 16 listas definitivas, o sea, estamos con los plazos, ¿verdad? porque el 22 y el 26 son las votaciones. Yo no sé, a una propuesta si tiene sentido, más allá de dos voces que han hablado de un equipo, un grupo de censo primarias, yo solamente quería decirlo, de los grupos están muy bien, pero también, os quiero recordar que los grupos estamos al final muy solos, muy solas, no son masas efermonizadas las que están en el grupo de comunicación, o sea, que también se animan, no solamente a asamblear ellos, sino a trabajar ellos, todos los días. Habría que hacer un esfuerzo esta semana, yo creo que, una propuesta sería, crear el grupo, aunque un grupo lo asumiera, como los existentes, y que nos pudieran presentar de manera, por correo electrónico probablemente, porque el 12 es el mes próximo, nos pudieran presentar con lo que salga de Madrid, mañana en la noche, ¿no? y adaptando con lo que hemos hablado aquí, que nos haga una propuesta, una propuesta básica, y el, el día 12, si no hay nada en contra, pues vamos con esa propuesta, se agarró en contra, esa asamblea de presentación de candidaturas presenciales, se podía arrancar, si, si, en contra, no estaba con un nuevo sistema, con el debate del sistema, no sé, es una propuesta como para avanzar, no sé si yo creo, el 12 es festivo pero el 12 se presenta, no se presenta físicamente la presentación física es el 13 ahora sí, vale una cosa, y hasta que estemos seguros de si es una lista o no de si es correcto, ¿por qué no planteamos si votamos los dos supuestos hasta ser seguros? perdón, solo por orden solo por orden, Manuel ha leído o sea, no hay dos listas hay, por cada circunscripción hay una lista única, pero la persona que se va a elegir en otro proceso como candidato o candidata a la presidencia irá por una lista de donde sea, o del nodo que sea o de, sí, si hay un candidato o una candidata presidencial por el nodo de Cantabria que gana las primarias a candidato presidencial o a candidato presidencial será el primer a la lista de Cantabria y salta como diputado y será candidato presidencial pero una diputada es una lista por circunscripción pero el proceso interno es una votación estatal al candidato o candidata a presidencia y luego nuestras primarias para conformar nuestra lista me refiero también a la dedicación de que había que sumarse al lo que es el estado de cómo hacer el voto o no, si puede ser presencial o no si se podía elegir hacer los dos opuestos porque, bueno, yo lo sugería sobre todo por lo que he vivido en otros partidos en lo que he vivido el tema de la votación presencial suele ser un número presentativo pero es marcial porque hemos visto de todo hemos visto en Navarraboj y Ferre votando a Davider votando a Ferre repetida 15 veces entonces, en ese sentido yo mantenía por lo que no se puede decidir o no o sea, aquí podríamos decidir incluso yo perfectamente si decidimos ahora que tenemos ese debate y esa votación de hecho un chuchillo abierto como una maledad que modelo de censo elegimos y por lo tanto eso va a una operativa de primarias que ese grupo de primarias podría desarrollar claro, se puede decir definitivamente vamos a un censo informático-telemático con el sistema que sea eso tiene más condicionantes o vamos a un censo presencial que parece para el chuchillo esto es algo que seguramente lo menos tendrá que aclarar vía interna es decir, para todos en dos o tres días porque no está perfectamente decidido todavía es decir, la reunión de dentro de dos días del famoso BUMBEL en la que cuando se habla de que se decide desde Madrid no es así Madrid ahora mismo es una más estamos hablando de estatal y estatal estamos perfectamente involucrados es decir, ahora mismo tiene Rubén como delegado del centro estatal de Rodos tiene voz y voto que eso lo pone en el 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 perdón no es Madrid Madrid Cantabria es lo mismo están como dos en estatal y todavía no están decididos yo por ejemplo sé que hay una persona que es un parado que se va a presentar a las generales de ahora en común circunstricionales de momento puede que luego se lo toquen porque está por decidir también dentro de un par de días es decir eso que no lo aclaran normalmente para la siguiente asamblea definirlo pero o por vida interna en el grupo de trabajo ¿me entendéis? y luego en cuanto al censo el censo los dos por lo que Rubén por favor reclárenoslo el censo tengo entendido que se habló en esta plaza porque me trae el streaming 7 horas creo que tiene que ser todos el mismo se dijo que todos tiene que ser unificado entonces nosotros podremos establecer un censo aparte pero luego lo pueden tirar eso que lo reclaren pero me parece que estaba que no era bien es que ya lo he explicado vamos me lo explico otra vez pero solamente por la verdad es el mismo censo para todo para elegir a la candidata o al candidato presidencial porque es un censo estatal ¿sí? hay que dejar claro que Rubén ya ha dicho dos veces que lo que dijo el consejo estatal es que se acoja el calendario es posible que se acoja todo el escolar pero que cada nodo es absolutamente autónomo a elegir el modelo de censo y de primarias en su nodo sí sí ya está ya vamos para el verde o sea cada o sea vamos o sea a ver igual es que ya tengo miedo o sea la base una de las bases de la común es que cada nodo es soberano pero no todo que cada nodo es soberano de hacer lo que quieras a ver pero no todo Sevilla ya tiene suceso por ejemplo vamos a si parece que vamos a aguantar si es el tiene porque yo creo ¿lo tenemos claro? sí es que estamos haciendo el acta de defender páginas lo deficar otra cosa que ya es mi opinión personal es que considero que en Cántara somos un territorio pequeño y con recursos limitados somos pequeños y que bajo mi punto de vista mi opinión personal creo que debemos aprovechar todo lo que se trabaje desde desde el ámbito estatal porque bastante limitados andamos de recursos como para encima duplicarlos pero aparte que lo que ha expresado Paco de que nosotros vamos con los tiempos muy apretados y también me gustaría destacar que vamos con los tiempos muy apretados entre otras razones porque mientras en Cantabria en el mismo periodo de tiempo se han hecho tres asambleas en Sevilla se han hecho seis en Madrid en menos tiempo se han hecho ya cuatro y tampoco tengamos miedo a convocar las asambleas porque sigue habiendo reacción de la gente y convocar las asambleas más periódicamente para trabajar para trabajar más mejor y más rápido pero eso es mi opinión propongo en relación con el sistema informático entiendo que debemos unirnos aprovechar la mente informática la que sea que generalmente se decida a nivel estatal porque entiendo que reunirán las condiciones suficientes porque si no estoy convencido de que no se convenía lo primero segundo entiendo que lo vuelvo a repetir creo que debemos fomentar políticamente que no es una decisión de carácter político no técnico fomentar la elaboración de un censo es decir que nos permitiera tanto votar automáticamente conforme a la herramienta X la que fuese y también de manera presencial el día de autos es decir o el día o los dos días que se estableciesen tercero creo que el grupo de el trabajo de censo y varias por ser práctico operativo debe residenciarse en la comisión de organización por lo que acaba de volver a Paco creo que los que están estamos pues bueno cuando hay posibilidades o que hay trabajo se hace se va haciendo se constan todos los grupos creo que hay que ir haciendo todas esas cosas y más creo que hay que hacer una asamblea hay que hacer asambleas y siempre y cuando y para que termine si no pide la palabra no se repite eh pues no ya y te ha haciendo y te ha haciendo propuestas y la propuesta déjame oye 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 a ver se pueden expresar todas las opiniones se pueden expresar las repeticiones pero pidiendo la palabra y por orden pero a ver ya no pides asesulta hombre por favor voy a intentar terminar te queda un minuto chochi por favor y ya está no no te he dicho todos ¿vale? entonces termina por favor es la que se lo describo es decir y entonces la propuesta va a que se haga un censo en ese sentido y que las asambleas se convoquen siempre y cuando tenga contenido que sea incluso este ese contenido y se preparan todas las asambleas para emplear y si no vamos a avanzar si me parece porque hay muchas decisiones más importantes hasta mañana en la noche no se va a conocer la propuesta del comité central de nodos ¿vale? hay dos opciones yo creo que no voy a votar la planta de boisión se va a ir viendo la gente y no vamos a poder tomar la decisión de una manera amplia una o delegamos no en lo estatal delegamos en el grupo de coordinación para que reciba eso mañana en la noche lo trabaje el miércoles y nos lo comunique y nos haga una propuesta ¿verdad? que puede ser para mí son dos opciones porque el haga correo electrónico porque ese trabajo igualmente tiene que hacerlo o que cogemos una asamblea los jueves o viernes para darle un directo no es importante pero parece que eso tiene que haber alguien que recoge esa información la dirigiera y haga una propuesta ¿no? y las dos maneras de decirlo es mira se manda todo por correo si no hay crisis no hay asamblea y se avanza y si queréis hacer una asamblea o directamente aquí decidimos que hacemos una asamblea y los jueves o viernes parece que podamos votar sobre las dos opciones en general parece razonable creo que y vamos a ver hay una gente que ha hecho una propuesta de si se monta un grupo de primarias ¿vale? y censo y hay otra gente que propone que el grupo de primarias y censo digamos lo lleve a organización ¿eh? entonces pero lo único que pasa es que para que se monte un grupo de primarias tiene que haber gente porque claro en la última organización estuvimos siete personas si se monta un grupo de primarias para que haya tres pues hostia pues tampoco decir que yo creo que seamos consecuentes con los grupos que estamos presentando o procuriendo que luego resulta que hay gente entonces a mí yo yo estaría mejor desde el punto de vista de la organización que el grupo que quiera trabajar primarias que se trabaje también desde la organización y que se produzcan dentro del grupo el grupo de primarias dentro de la organización pero claro se tiene que apuntar la gente porque el género da montesilla entre otras cosas porque como en el prioritario una organización ahora serían las primarias y el censo pues central y la gente que se quiere integrar que se integre de cualquier grupo de cualquier persona de la asamblea es una opción ¿os parece si votamos para la si ese grupo trabaja la propuesta hace una propuesta yo planteo que se votemos dos opciones si hay otra propuesta lo vemos una que lo circule su propuesta de manera digital y se pueda tomar esa decisión o que hagamos una asamblea yo diría jueves o viernes porque aunque en teoría mañana la propuesta tal y la mancha debería tener una propuesta pues siempre puede haber atrasos casi invenida a los jueves pues adelante entonces ¿os parece que votamos eso? está en el momento porque son está en el momento o sea yo daría por hecho en esa votación que al grupo de coordinación le daríamos el mandato urgente de montar la propuesta de censo y primarias en base a lo que pasa también en la estatal porque hemos dicho que hay que estar coordinados y que haríamos una propuesta que decidiríamos entre todos la votación sería entre lo hacemos de manera telemática ya hay una palabra a través del correo electrónico o lo hacemos en una asamblea el viernes en un jueves pues esta la fecha entonces y Víctor ¿no? ¿no hay palabras sobre las actividades en el jueves que me parece un poco descabellado que no, no, correcto no, no, lo que digo Víctor es que si no no avanzamos o sea y si la película se ha salado a la tarde de la mañana la organizamos pero digo es la asamblea o la asamblea o qué porque entonces recuerdo el lunes las personas de esta asamblea o de los ciudadanos y ciudadanas que quieran presentarse a las primarias de Cantabria tienen tenemos que haber informado cómo presentar su candidatura ¿sí? por correo electrónico por carta por mensajero real porque el día 13 tendrán que presentarlas en presencial ¿sí? ¿os parece que contamos? ¿quién es algo? tranquilo 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 digo simplemente que en el caso de que ese vote por la propuesta del jueves de que dará para una asamblea que no sea una asamblea simplemente para ese concepto si es una asamblea en la que se intenta avanzar en todos los aspectos que queden pendientes está perfecto está perfecto pero el concepto es tan igual como el censo y la primaria ya sé ¿no es una pregunta ¿no es una pregunta la primera? ¿sabría que activamente serían saltando una vez más o si no empezar a tener en cuenta aquella propuesta que movía de centralizar a la asamblea? pues yo no tengo recuperada el problema que estaba ya dos meses en una semana ahí venís a un hotel a ver ojalá antes y primero decidimos el otro solamente no, yo te he quedado ahí y además pero parece que primero si la explote después decidimos ¿eh? a ver ¿me ayudas para el recuerdo? bueno, a ver votación para que la propuesta del grupo de coordinación sobre censo y primarias se haga a través de correo electrónico personas a favor de que se haga a través de una asamblea presencial que se haga presencial los polis vale, entonces ¿abstenciones? mantén la mano Damos por hecho que, además, el día 13, ese grupo tendrá que proponer que habrá que hacer un acto público de presentación de candidaturas. El formato es amplio, pero tendrá que ser un acto público de presentación de candidaturas, porque así está el caritario estatal que hemos dado por hecho. Bueno, la otra decisión que nos quedaría es el tema del delegado para el Consejo Estatal de Nodos. Os recuerdo, hay dos, una para el Consejo Estatal de Nodos, que son dos personas, y luego cada grupo de trabajo debería tener a alguien que participe en los MAMPES, en las colecciones estatales. Pero ahí digamos que, ahora mismo, por ejemplo, el grupo de primaria de asesor tendría que ser a mi grupo de coordinación porque está asumiendo ese trabajo. Hay voluntarias, hay voluntarias para ser representantes en el Consejo Estatal de Nodos. Sería bueno que sea gente que trabaje también, que tenga capacidad de luego participar en las reuniones aquí para que haya una conexión. Sí, claro. ¿Hay personas voluntarias? Rubén. Menos malos tenemos. Hay una mujer. Bueno, ¿hago una propuesta? Paco, yo quería proponer que para la gente que vaya a ir a las reuniones de los grupos de trabajo, que no sea una persona fija, que vaya el que pueda o el que tenga ganas o el que quiera. Bueno, sí, claro, pero tiene que haber, a ver, oficialmente, el nodo tiene que representar a dos personas, que lo pueden hacer todos los justos que queramos y que se definen. Lo que pasa es que, fíjate, la masa se permonizada que quiere ser parte del Consejo Estatal de Nodos. Yo diría... Es que hay una pregunta clara por lo que he dicho hoy. Es que Madel tiene un problema, porque los vinos valen 3,50. A ver, lo que se establece en otros sitios es que varias personas se ofrezcan voluntarias para que sea notativo, pero tienen que estar, o sea, tienen que ser varias personas, o sea, pero sabiéndose por qué, la manera de validarlo, según se llevan, porque no somos el único nodo que todavía no había hecho su asamblea, pero los nodos que vienen siempre su asamblea lo que hacen es enviar el acta con los nombres de las personas, que son enlace, y hay dos enlaces titulares y dos suplentes, y entonces se van rotando los, primero los titulares con los suplentes, y luego, pero vamos, que tiene que haber un grupo de nombres cerrado y paritario que se podrá cambiar en la siguiente asamblea o en la siguiente, pero esa es la, o sea, la rotatividad se ha establecido aquí. Bueno, hago la pregunta una vez más, y si no, yo creo que va a tocar que cada grupo de trabajo proponga a una o dos personas, y que se, igual, que se puedan proponer, o sea, pueden, desde luego, pero va a tocar un poco por que cada grupo obligue a que haya alguien de su equipo. ¿Os parece? ¿Por qué? Sí. Bueno, os recuerdo, este acta, aparte de que la acudamos todas y todas, un público así y demás, la enviaremos también al Consejo Estatal de Nodo, porque es el acta que ratifica un poco todos los acudes y en el que nos unimos al carro estatal. Bueno, vale, os... Sí, hay que hablar, perdón, perdón. Hay una cosa que quedó en el acta y que yo creo que sí que nos convenía aprobar, y que tiene que ver no con los procesos electorales, sino con el tema de movilizaciones. En el primero de los puntos se había planteado, ahora en común, por supuesto, era algo más que un proceso electoral, se iba a vincular a las movilizaciones y que, de hecho, se iba a vincular, se daban fechas las que son más recientes. Las de los marchas, por una parte, son el día 17, hay convocadas, se ha creado, algunas cuestiones. El día 22, las marchas de la dignidad, y el día 7, en Madrid, las de 7 de noviembre, que es la de la que la esteja. Entonces, yo creo que debemos votar aquí, si existe esa vinculación, y algo más, creo que debemos movilizarnos en esas movilizaciones, tenemos que aparecer derechos, yo creo, como ahora en común, con signos representativos y ahora en común. Podemos votar, es sencillo, nos vinculamos, nos vinculamos, supone trabajo, que quizás la lógica sea el grupo de extensión, que pueda organizar un poco ese trabajo. A ver, con Pablo ha salido alguien que me ha ido con lo de la contada, yo trataré de contar. A favor de vincularnos a las movilizaciones que se plantearon en la asamblea, y ha recordado Manolo, a favor. La pregunta es, como se dijo al principio, perdón, no lo repetimos, ya se puede votar el compañero, no hay conciencia. Como dijimos al principio, en el punto informativo de las asambleas, en la asamblea estatal, se aprobó, llevado a los nodos, la vinculación a una serie de movilizaciones, fundamentalmente las pseudo-marchas, marchas de la dignidad y la movilización del 6 de noviembre. Simplemente votar, si nos sumamos a ello, tanto aquí en Cantabel como a nivel estatal, ¿no? Y si nos sumamos, significará trabajo, yo digo que eso será la responsabilidad del grupo de extensión, comentar y trabajar. Simplemente sí o no. Te vuelvo a hacer la pregunta y así, contamos. A favor. Bueno, 42 en contra. Vale, abstenciones. 6. 6. Vale. Pues entonces, para varios, se había pedido la palabra de Xochitl. El micrófono, que no tiene el otro por ahí. El otro micro... Es en relación con lo que acabamos de aprobar, es informar, que era una de las cuestiones que traíamos a varios, informar de lo que se está viendo en concreto de Cantabria para las pseudo-marchas para la ley 17. Se formó una coordinación de diferentes organizaciones que hemos organizado ya una marcha el día 17 de sábado, que saldrá a las 12 de la mañana desde la Consejería de Educación y terminará junto a la delegación del gobierno haciendo varias paradas. Una parada en la calle Burgos, aproximadamente, en la cual se haga una especie de lectura del comunicado en contra de las maniobras que la ONDA está organizando en este momento en el sur de Europa. Luego, en el ayuntamiento, en la plaza de ayuntamiento, se hará una representación, que ya se ha hecho en alguna otra ocasión, una representación en contra del Tratado de Libre Comercio, que es uno de los ejes de las euro-marchas para finalizar en la delegación del gobierno. Entonces, eso ya está decidido. Hoy, precisamente, en la reunión para dar los últimos toques, está el cartel, las sultadillas, y se empezará a difundir de manera masiva a partir de mañana. Entonces, lo que pido, ya se ha aprobado la realidad, que cuando esté el cartel, en mi Facebook de la Comuncantaria, se ponga, se empiece a difundir, todo lo que nos campancarla, en su día, en su momento, y empezamos ya a actuar como agentes, como divulgadores. Gracias. No serían ni banderas ni bancarias. Vale. Lo incluyo en la... Yo pido la palabra bastante para hacer la propuesta. Yo, lo dije antes, en el inicio de la asamblea, yo quería proponer que vieramos el mandato al grupo, en este caso de primarias, de coordinación, de gasto, que haga contacto con las formaciones que procederemos, con lo que pueda haber confluencia. Hasta ahora hemos estado trabajando en nuestro propio proceso, aquí a partir de la gente hay muchas organizaciones, efectivamente, pero no ha habido ningún contacto, digamos, oficial. Y hoy hemos tomado la decisión de ir a las asistentes. Entonces, yo quería solamente proponer votar si se hacen contactos, solamente para ver posibilidades y demás, que es obviamente el sistema de asumir el tiempo de serie como para poder hacerlo trabajar en la próxima asamblea, pero contactos para saber cuál es el programa, si no contamos con nadie, si podemos votar con nadie o no. ¿Puedo decirle a la gente que estamos votando? Yo también tengo ganas de fumar, con locura. ¿Alguien te ha dicho algo al respecto? No es proponer nada, es intercontactos para saber cuál es la posibilidad de los partidos, lo que decía Pedro, pero oficialmente, y que sea tan valente que además se pueda comunicar en la asamblea. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a votar, para los que estaban fumándose a los dos cicatinos, es si aprobamos que el grupo de coordinación, ya la primaria y CENSO, haga contacto con los partidos posibles para la confluencia de cada selección, para saber al menos qué posición tienen al respecto y si hay alguna posibilidad. ¿A favor? ¿Cuarenta y cuatro. ¿En contra? ¿Axtensiones? ¿Axtensiones? ¿Tres? ¿Algún punto más de varios? A ver, ¿Cerro? ¿O Cicero? Bueno, a ver, simplemente dar una idea, vamos, una propuesta. Realmente, de aquí al 20 de diciembre quedan 75 días. Bueno, todos vamos a ver, vale. Entonces, pienso que habría que valorar la conveniencia de aumentar el ritmo de las asambleas. Esto es un movimiento asambleario, tenemos poco tiempo, necesitamos muchas actuaciones y muchos acuerdos, no solamente en los grupos de trabajo, sino convertirnos todos en un grupo de trabajo y tener algo tipo asamblea semanal o algún tipo de encuentro físico cotidiano para, por lo menos, de aquí a esa fecha, darlo todo. Bueno, yo simplemente quería hacer estos pequeños comentarios. Si ven, un comentario más bien estético. Al ser una fruta de confluencia, en que dan en hacer las asambleas 5 visiones, una y otra vez, antes hablaba de hacer condicionalidad, pues no me parece mejor de las imágenes. En la primera asamblea que se hizo en el anormal o en el colegio, hay, bueno, con muchísima más participación porque hay un espacio de otro, un espacio de un trato. Si intentara valorar a los sindicatos de sí mismos, pues bueno, no parece. A mí, al menos, no me parece jugar más concentrado. Quizás están marcones como que no los dejan locales o que aquí no los oferitan, o presupuesto de dinero, de tiempos, o... Pero bueno, si hubiera, pues que haya, escoger otro espacio, me gustaría que saliera eso. Por otro lado, las asambleas, para los que somos de fuera de Santander, nos ponen esfuerzo constante de aquí, claro, a estas horas, etc. Existen medios telemáticos, lo habéis hablado una y otra vez, refiriéndose a la estatal, que el malware está funcionando y esa continuidad en la sanfía, o en los grupos de trabajo que se puede hacer a través de malware, pues de maravilla, y bueno, puedes hacerlo desde Castro, desde cualquier sitio, y creo que aumentaría la participación. Evidentemente es necesario abrir las asambleas físicas porque hay personas que no tienen acceso a internet, o no conocen bien los medios tecnológicos, con lo cual es fundamental que también hay una imagen física. Bueno, pues, otra pequeña contestación, si, por si que, bueno, pensarlo, o si ya lo vamos a hacer, y por último, nos hemos vendido, desde mi punto de vista, a demasiado, en lo general, quiero decir, en las elecciones a nivel estatal. Pero a mí, para mí, personalmente, pues el bien me parece cantable. Creo que hay que ir de lo particular a lo general. Si nosotros estamos bien organizados, seguro que nos vamos a organizar bien a nivel estatal. Pero si nosotros estamos mal organizados, y dedicamos cuatro horas a pensar en el censo, en el estatal, en el Madrid, va a ser todo bastante difuso. Por lo tanto, mi propuesta es centarnos en las candidaturas de Cantabria, encantable, y luego, bueno, pues ya, que vayan a ver todos los demás, y nosotros, como ellos. Claro, muchas gracias. Bueno, si no hay nada más, ya preguntaremos... Ah, ¿qué no? No, 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 no. Y no, 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 no. Oye, en la página de Facebook hay continuas intrusiones de prestavistas, usureros, no hay ninguna forma de cortarse... Es incómodo. Será en tu Facebook, porque a mí no se me mete prestavistas usureros. Pero a través de la página de Arranconca, o porque yo le he dado a Me Gusta a la página de Arranconca, en mercado, no, yo le he dado... En los eventos, si salen los eventos. Ah, en los eventos, claro, pero es que esto es pagado. Hay gente que paga porque te salga en un evento porque saben que desde Cantabria y no sé cuánto. Y las personas que ahora nunca han quedado abandonadas también. Sergio, en los eventos en los cristianos, por ejemplo, el evento de este asambleo, se puso una persona a una publicación de Hola señor y señora, quiero que estén arrendando. Vale, vamos a comprobarlo, ¿vale? Hacemos una probación ahí. También os recuerdo, antes de dar la relación a todos, que por favor, si alguien no está recibiendo el correo, ahora al final se acerque y lo vemos en instante, ¿vale? Y que intentáis que somos realmente muy poca gente. Digo porque algún compañero o alguna compañera se ha pagado mucho cuando le hagan correos y le digo, oye, por favor, acércalo porque realmente somos muy pocos y muy pocas y se toman la mano y se encuentran resalmente los correos. ¿Qué es lo que le haces? Respecto a lo que dice Gregorio Abascal, pues tener en cuenta también que cuando se habla de poder aportar un programa, desde luego todas las propuestas relacionadas con Cantabria van a ser incorporadas a ese programa de cara al programa estatal, por parte del grupo de trabajo de aquí, del que todo el mundo va a poder participar perfectamente. En ese sentido hay una conexión simbiótica, como quien dice, ¿no? Y respecto a lo que dice que lo trabaja, Pedro, que a ver si podemos aclarar cuándo se diría la siguiente reunión, el 13, ¿vale? Y luego, si vamos a tratar de que ese grupo de trabajo actúe unificadamente para no dispersarnos aún más, porque ha habido muchas desconexiones entre los cuatro grupos. O sea, los cuatro grupos son dos personas soltas por ahí lanzando, que el 14, por ejemplo, Irene, la pobre, la hemos incorporado al Facebook y no ha podido tener la posibilidad de trabajar. Está trabajando. Me parece, Pedro, y perdona que me interrumpa, absolutamente injusto. No, 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 no. Vamos a ver. La situación. Cada grupo... Yo sí también, yo sí. ...de comunicación por los tiempos, se organiza mucho con herramientas telemáticas, por lo electrónico, incluso estando en diferentes lugares, es lo que se ha podido. El grupo de coordinación está reuniendo ellas. Por eso, para poder intentar unificar todos, por ejemplo, si tenemos una reunión, te queda llamar un grupo de coordinación, porque se sobreentende que extensión es también coordinada. Se debería sobreentender que comunicación es también coordinada, y se debería sobreentender que censo, campaña y todo es coordinada. Me pregunto, tu propuesta, porque esta se apuntó, esta se apuntó, aprobó un modelo de organización. Y claro. Y mi propuesta es modificarlo para la Secretaría General. La propuesta es, Pedro, para que la votemos, es acabar con todo un grupo, sería un solo grupo, ¿no? ¿Y tú ya qué es eso? Un grupo operativo. Bueno, un solo grupo. Sí. Y la otra propuesta sería que quedaran, como están ahora, el grupo de coordinación, que se cargaría del primer exceso, el grupo de comunicación, el grupo de extensión, y el grupo de programa, que es el grupo de Gonzalo Unido. ¿Votamos? Ya si no quitamos la escuela de medio, ¿no? Ya está. Es que yo creo que en medio, bueno, refirme. A ver, dale. Bueno, más sencillo. Más sencillo. No, no, no. Nosotros debemos. Botemos y botamos y ya está. No, no, no. O sea, ya está. No, no. No estamos en parido. Vale. 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 A ver. No, vamos a ver, Pedro. 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 A ver, yo estoy dando de... Es un dato de que todos nos quedemos tranquilos. Vale. Yo, yo... Si me preguntan a mí personalmente, tu propuesta me parece que es temporaria, pero bueno, lo has hecho. Entonces, yo tengo que preguntar. Y igual no tenemos que quedar rindo. Por eso digo de la votación, porque tampoco es raro de... No, 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 no. O sea, digo, vayas un segundo. ¿Alguien está de acuerdo con que se cambie la estructura de grupos actual? Pues ya lo hemos votado. Bueno, ya está. A ver, lo hemos votado en un segundo. Dos personas están a favor. Ya está. Ya está. No me parece nada conmigo. En lugar de evitar esas cosas. Ya está. Por correo. Bueno. ¿Hay algún parián más? No. Bueno, pues entonces, se hará... Por correo electrónico, el grupo de comunicación se compromete a mandar la propuesta. Y recordaros que el día 13, se hará un acto público, porque la prestación de la candidatura es pública, que será una asamblea, y que desde el mismo grupo presente una propuesta de 2 de cromo y 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Simplemente para convocar, el grupo de coordinación, que es el que tiene que resolver este asunto rápidamente, lo vamos a convocar, si nos parece bien, el mar... perdón, el miércoles, a las siete y media, aquí mismo. Entonces, todas las personas, por favor, que estéis dispuestos a trabajar, pues, unidos. Muchas gracias. Gracias.